Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild y continuamos donde lo dejamos aquí dentro, al inicio de la última bestia divina a la cual accedemos que es la bestia divina Va Camello, Va Camellito, porque es un camellito que va por el desierto y lo primero, lo primero por supuesto es ponernos una armadura que nos haga más daño y nos defienda más como esto y... ¿por qué no? y también las... las cremas del desierto me dan 11 de... bien ¿Y esto cuánto me da? Ah no, está por el total, ya 11, ok, estamos bien defendidos Bien, ahora sí, sin más preámbulos, continuemos, miren, qué look, gente, qué look tenemos Bien, lo primero es destruir a este pequeño guardián que está acá, toma Eh, así es espada maestra A ver, por acá no hay mucho más, así que vamos por este lugar Escuché como esos objetos que no lanzan exacto cosas Es bueno, destruir los objetos para destruir estas cosas que no nos dejan pasar Recuerdo esta bestia divina de la primera vez que jugué Breath of the Wild en el emulador Y fue la... creo que fue la primera y única vez que se me crasheó el juego con la pelea del jefe de este... No, no se crasheó, se buggeó, como que el jefe voló para cualquier lado y como que no podía todo De graniciar como la partida o el calabozo, no me acuerdo, porque el jefe no... Derechamente no... se... como que voló así, se fue del lugar, no quiso hacer... saber nada más de mí Ja, 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 ja Como toda la sex, en fin, aquí está el mapa Ja, 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 ja Teras de información comprimidas en esa pequeña gotita Bien, aquí estamos entonces, dentro de la bestia divina, va Camellito Excelente, conseguiste el mapa de la bestia divina Ahora míralo con atención Cada punto es una terminal que controla a Navoris Para recuperar el control, tendrás que activarlas todas Cuento contigo Estoy completamente segura que lo conseguirás, decía el subtítulo El diálogo, cuento contigo Bien, entonces sí, aquí hay que empezar a jugar con las piruletas del camello Probablemente ese no sea el término técnico, ¿cierto? Pero las piruletas del camello se entiende bastante bien A ver, ¿puedo venir por acá? Sí, adiós al guardián Pero me dejó, exacto, estos ítems Que pueden ser útiles en algún momento O tal vez no, quién sabe A ver, ¿vamos a empezar girando esto? Solo porque sí, a ver qué pasa Mire, según esto hay una terminal abajo ¿Ven cómo se mueve el radar? Abajito Debería haber un ojete por acá Más, no lo veo De cualquier manera, ya tenemos la primera terminal Porque es cosa de girarla Y listo, primera terminal completa Hay cuatro terminales más Busca la próxima Bien Quedamos absolutamente atrapados acá Hasta que terminemos de girar esta cosa Bien, cada piruleta del camello Se mueve en 360, ¿se dieron cuenta? Otra más para poder escapar Aquí debería poder escapar por donde entré Creo, no sé Sí, justo acá Bien ¿Movamos la segunda piruleta del camello? Bien, no pasó nada Es que aprié todo Mira, se me ha apriado primero el inventario Bien, aquí hay algo Bien, muévela otra vez Bien, no hay mucho que ver por acá Creo que voy a terminar arriba Quiero la Esta es que hay otra Esta es otra Bueno, de la nada Llegamos a una segunda terminal No te des por vencido Bien, hay una que está arriba Como en la joroba del camello No tengo la menor idea Cómo llegar allá Pero bien Debería de haber otra Por acá Ahí está El ogete Está justo abajo Te vi, te vi, te vi ¡Pum! ¡Ah! Y salimos damnificados nosotros también Pero el ogete ya no existe más Eso es bueno Ya, tenemos que ir para allá No hemos ido para allá Y por lo visto El otro terminal debería estar por afuera Y la otra como en la cabeza del camellete Ya, está interesante esto Está interesante Vamos a organizarnos Vamos a ir primero Hacia allá Quiero ir hacia allá A la cabeceta A la cabeceta A la cabeceta No, a la cabeza no A la cola del camellete Así que Tírate Era la cola del camellete Ahí sí Ya, ¿saben qué? No debería ser tan complicado De entrar allá Vámonos por acá Perdimos todo ese cofre Colgar ahí Bueno, si sigo bajando así Obviamente no voy a conseguir nada Y ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Esa es la parte que hay que Engancharse Uy, cuidado Ahí, ahí Excelente Pero justito Qué bien Qué bien A ver Tenemos una nueva zona Qué zona La cabezona Si hay todo un tema De llevar electricidad De un lado hacia otro Pero por mientras Veamos qué hay por acá ¿Por aquí puedo subir? Sí, sí, sí Ah, hay que destruir el ojete Que está justo al otro lado ¿No? ¿No podemos utilizar a nuestro amigo? Sí, probablemente esto sea una pésima idea Pero ahí estamos recorriendo el camellete Tenemos que destruir esos ojetes Que están ahí Dando problemas Espera, espera, espera ¿Por aquí? ¿Por aquí? No, no, no Hagámoslo bien Justo, justo al medio Por favor, no choquemos Ni desprevecemos la furia de Revali Chocando arriba de estas cosas Eso es muy bueno Un topacio Innecesario Pero un topacio al fin y al cabo No, pero me caí estúpidamente Casi me caigo más hacia abajo ¿Una hecha de guardián? ¿Por qué? Pensé que habíamos tenido Varias hechas de guardianes Aquí hay otro terminal ¿Dónde está el ojete acá? El ojete debe estar arriba Ahí no malgastamos toda la furia Pero está bien ¿El ojete no? ¿Dónde está el ojete acá? Bueno, de todas maneras Necesitamos esto Sí, créanme que algo para algo Servirán en algún momento de la vida Está justo abajo Moviendo algo del camello Se mueve el subterráneo El piso Vamos a ver Se mueve la sombra Pero no mucho más Te llevo a ti por si las dudas Bueno, se cayó ¿Saben qué? Siendo sincero Probablemente no tengamos Que estar acá todavía O sea, el juego Por algo no nos dio paso Hacia acá Y yo me metí acá Por la furia de rivales Simplemente Dejemos esto Donde debería estar No sé ¿Y si lo bugeé? Bueno, eventualmente Encontraremos alguna manera Para regresar ahí A ver, miren Tenemos Ay, pero ¿Cómo puede llegar La bola hasta acá? No, esto es electricidad propia No deberían tener Mayores complicaciones Ajá Ajá Seguro sin saber Qué rayos Pero ajá Igual A ver Súbele ¿Dónde está el ojete acá? Debe estar por dentro Yo estoy Creo que Ok, devolvámonos ¿Hay algún pasadizo Por debajo? O sea, sí Este, pero A lo que voy Algo que pueda destruir Aquí está Esto Esto es lo que estaba buscando No, no Esto que está justo acá abajo Que es la electricidad Del lugar Poco nos llega A ningún lado Creo que realmente Ay, las primeras Las sacamos tan fácil Y ahora es como Qué rayos hacemos Con la vida Ya que estamos acá Aprovechemos de sacar El cofre Que probablemente Va a tener algo Bastante inútil Esas cosas las puede destruir Con el ¿Con bombas? Porque están como gritadas ¿Se dan cuenta? Pero viene por acá En algún momento No me acuerdo No, porque está este tipo vivo Obviamente la salida No era por acá A ver, veamos Si puedo destruirlo Con bombas Sí, puedo Obviamente La salida original Era por ahí Pero vieron Como lo bugeé Todo con la parabela Ahora, debería haber Debería haber un ojete Por acá molestando Pero no lo hay Mueve esto Para que se Para tener la salida Entrada Como quieran llamarle Bien Y ahora puedo hacerlo Exactamente lo mismo Por el otro lado Bien, hay cofre incluido Bien, tenemos dos salidas Ahora Es normal Que esto gire solo Ah, porque alineé Todo sin querer Alineé todo La cosa que da electricidad Sin querer Wow, gente Estoy muy perdido Porque al mismo tiempo Siento como que Las cosas funcionan Sin yo haber hecho Nada realmente No sé qué pasa Ojalá la vida Fuese tan fácil Como eso Bien, de cualquier manera Quiero ver y explorar Qué es lo que hay por acá O qué es lo que nos queda Un cofrecito Que obviamente Va a contener Al nada útil Frechas bombas Ah, claro En lugar de las bombas Podría utilizar Frechas bombas Para abrir Las paredes Que vimos en adelante A ver Por acá Y bien Creo que lo mejor Es intentar Caer hacia allá Bien Nuevamente No sé si fuera El protocolo Pero está bien Lo conseguimos Hay que tomar Un cofre Me siento muy Ahí Necesito destruir Esa cosa Me siento muy Misión imposible La furia de Revali Está preparada Cuando la necesites Eh, ok Tengo un escudo Pobre, ¿cierto? Eh, si este Dropealo Y yo a este otro Eh, tal vez Mira, acá abajito Hay un Según el radar El mapa Debería de haber Como un O justo en la cabeza Una terminal Camellística Bien, subamos un poco Agarramos un poco De elevación No, no, no Link Ah, no alcanzé De llegar Para allá Ahí sí Ok, todo para Un resorte ancestral Ah, ¿todo este lugar Está solo para Un miserable Resorte ancestral? ¿Por acá abajo Habíamos venido? Bueno, acá está la cosa Este cofre Que la verdad No sé Listo Nunca más nos volveremos A ver ese cofre Ok, déjeme abrir Al gatito Que está aquí molestando Justo de que era Ahora quiere salir Bien, creo que Para allá No hemos ido Sí, por cierto El gatito ya salió Así que tengo que esperar Que gire todo esto Otra vez Ah, bien Por eso tiene dos puertas Al lado contrario Para que no tengamos Que esperar La vuelta A los 360 grados De la Esta cosa Tal vez esto nos lleve Hacia la terminal Que está abajo Del cuellito Oh, shit De hecho esto nos lleva Al principio De todo Lord Gente, estoy muy perdido ¿Es por acá? Nada realmente Al menos se recuperó La furia de Revali Puedo intentar Buguearlo De alguna manera Selecería la furia De la furia de Revali Para allá Pero es que no No se ve nada Por allá Ah, salvo que No, 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 no No se fue Salvo que La entrada al cuellito Según veo en el mapa Está como en la parte De al medio Más que en otro lugar Vamos, puerta aparece Puerta, please Si esta es la impaciencia De no poder esperar Tranquilito a que venga la puerta Ahí viene Ok, nos vamos con la puerta Y todo Voy a ocupar el link Ya, pero para allá Está en la parte Del rayito O sea No, no No hay mucho que ver Para allá Intentemos Girar algo No sé Giremos cosas No, esto yo lo he intentado No había nada útil Algo que haya quedado abierto Que nos veamos Que nos sepamos No, o sí No, porque va arriba La línea de Como de corriente Ahí está el otro terminal Pero si ahora Tenemos desbloqueada Si hacemos que todas Las corrientes Convergan Como por el costado No No pasó nada Y que todas las corrientes Convergan En la parte de abajo Oh, gente Estoy perdido Oh, gente Oh, gente Volvemos a esta parte, gente Bueno, voy a salir nuevamente Con la furia de Re Valley Estoy girando algo Que no sé qué es Pero espera Vi un ojo Vi un ojo Vi un ojo Toma Destruyete No tengo idea Qué estoy haciendo Con esta piruleta Pero algo Ah, ah, ah Calma, calma, calma Calma, calma Ahí está Tienes que dejarla Como por Ahí, ahí Porque Y ahí hay que poner La bola Sí, por cierto Fui sacrificando Un poco de vida Nomás Haciendo esto Ahora Ahora la pregunta ¿Dónde está la bola? ¿Me quedo abajo? ¿Vieron que lo buggeé? Ahí está Déjalo ahí Por favor No te caigas Al volver para acá Ahí hay una escalerita Ya Podemos subir Y bajar Fácilmente Pero si la cámara Me ayuda Sería espectacular Ah, mira Ahí se activó Todo un circuito No, no, no No gires No gires Ahí está el ojo Ahí está el ojo Y esto debería Destruir ya Exacto Y a otra terminal Wow Qué costó sacar La siguiente terminal Restan todavía Sí, todavía nos quedan dos Pero ya es un avance Bien, qué bonito Activamos esta plataforma Para abajo ¿Qué hay? Ah, bien, 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 bien Esto sigue activo Tal vez esta nos deje en la terminal Que está justo acá al lado Hay otra bolita Otra bolilla Ahí no me alcanza a llevar Ya, pero sabemos que Está allí Es una vez que me la tengo que dar para abajo Porque no veo Qué hacer con ella Para allá Ah, ahí está el ojete A ver, por acá A ver, por acá Qué hay Nada Aquí nos devolvemos Hacia la parte de atrás Aquí es donde subimos Por la escalera Si es que hacemos el movimiento legal Por decirlo de alguna manera A ver, me imagino que esto Debería de poder permitirnos abrir Esta puerta De una manera u otra O bien Esta Bola Me la tengo que llevar Para el otro lado Porque aquí tampoco veo Conexiones Para hacer la terminal Más allá De lo que está acá Hay que esperar El ascensor otra vez Ahí viene Eh, nos vamos Con las bolas en la mano Y Link también Ja, ja Sí, pero tampoco creo que sea para acá Pero en algún lado Tendremos que utilizar esta otra bola Qué más, ¿dónde? Siento que igual estamos cerca De conseguir algo Por ejemplo Aquí también podemos Empujar esto Y ahí está Los jetes de acá Bien Bien, ahí activamos Sí, miren ¿Y esto qué es? A ver, primero déjeme ver acá Oh, chida Hay muchas cosas, gente Por casualidad Si empujo esto hacia acá ¿Me abre la puerta o algo? Sí Pero me voy a volver a volver, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí está el otro terminal Bien Creo que la puerta Queda activada Automáticamente Por favor no me caes A cerrar detrás de mí Porque no sé cómo devolverme Necesitamos la otra bola Quedaría estar acá Sí, la bola que dejamos acá Entonces ahí vamos a tener Acceso a la otra terminal Y nos quedaría la última Bien, puzzle casi resuelto Al menos con la penúltima terminal ¿Qué nos queda? Si me disculpan Me llevo la bola Cae el in por acá No cae Gente No, lo buggeé, ¿cierto? Ah, no Pero me puedo devolver por acá Bueno, por acá también Ya Ahí está la bola Ya vi Pensé que la voy a buggear Oye, el link no puede entrar por ahí Pero la bola sí GG Perfecto Y tenemos ya la cuarta terminal Solo resta una terminal Vamos Un último esfuerzo Ah, gente Realmente este creo que Al menos para mí Ha sido de los más complicados Bestias divinas ¿Es donde está iluminado? Ahora no está Y no quiero bajar Sin poder subir Ah, igual puedo subir con la Con la cosa de Revali Esto va a girar Entonces, a ver Probemos Solo por Delur Solo por Delur Alineamos todas las cosas arriba A ver, si giro esto ¿Qué pasa? Hay algún lado que se gira Ya No tengo la menor idea De que hizo eso Esto también parece como electricidad Otro cable para la electricidad Y se supone que la última terminal Está por acá Pero no tengo idea por dónde Ya, a todas luces Hay que unir la electricidad ¿No? Le falta un gran cable ahí Voy a girar esto Porque en serio No sé qué hace esto Esto gira para allá Y se lo gira para el otro lado Gira el otro, ¿cierto? Ya, este es un pequeño puzzle Un pequeño puzzle Ya, 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 ya Vamos por el de allá primero Ahí está Y allá Ya, ok Este puzzle se soluciona acá Sí, un poco Acá es un par de vueltas Pero bueno A ver Un cuarto de giro Gira uno Ya, entonces hay que dejar Uno en cada esquina Este acá Y el otro Muy mal Muy mal No tengo la idea No tengo la menor En serio No tengo la menor idea Cómo se solucionó eso Típico caso Donde la solución Se presentó sola Ven, así le Ay, no, no, no ¿Qué estás haciendo? Qué estupido No, pero No, 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 no Gente, lo destruimos Porque lo pasé a llevar No Ok, ahora sí Por favor Ni siquiera toquese eso Y al final descubrí Que moviéndolo despacito He ido girando uno Sin mover el otro No sé si era la solución Pero ya No volvíamos a tocar eso Ya, gente Entonces ahora por fin Vamos a activar La última terminal Y vamos a acceder Al jefe del lugar Suponiendo que arriba No hay otro puzzle O algo así Por favor que no Le dejamos erecta El cuellito Al Al camellito Bien Por suerte Se prendió Dije Porque está apagada Activaste todas las terminales En tu mapa Hay un punto Vas bien Off, gente Off, off Off ¿Qué quieren que le diga? Off Yo creo que este realmente Es uno de los Al menos para mí Fue de las bestias divinas Más complicadas De todo el juego Creo Yo no sé Ustedes pongan ahí En los comentarios Su opinión Respecto al tema Ahora como vuelvo Siempre hay como Lanzarme por afuera Y se acabó el show Volvamos por acá Esta cosa Nunca la activé ¿Vieron cuenta? Había un puzzle acá O algo Porque como que no Bueno, en fin ¿Eso lo termina al final? No, ahí está Gírala Y después con reval Y luego la alcanzamos Ah, no Igual debería quedar justo abajo Así que no hay problema Bien Bien Vamos hacia allá ¡Gírala! Ira del rayo de Ganon Bestia divina Banaboris Ten cuidado Ese peligroso monstruo fue creado Por el mismísimo Ganon Hace 100 años no fui capaz de hacerle Ni un rasgullo, él me eliminó Pero ese no será Tu destino Sé que saldrás victorioso Sí, ah que sí, ya que no lo dijiste Yo te digo, ah que sí No sé dónde cayó, pero Sí, como les dije, en un momento de la vida Este juego se me buggeó y este mono Voló hacia cualquier lado Así que tratemos de que no pase eso Sí, a través de ese movimiento se me buggeó Uy, justo en el cuellito Un poquito más para que pase la segunda fase Ahí está Segunda fase No lo veo No puedo hacer girar esta cosa ahora No, no, está bloqueado Estás ahí, ven acá ¿Vienes o no vienes? Ok, fue electrocutado y Mifa me revivió Gracias Ay, se me corrompió el arco No, no, no Me quita demasiado los rayitos Suelo empezar a usar comidas No que me dejen más Ok, simplemente cometo Ah, todo porque no estoy sin arco Ah, todo porque no estoy sin arco Pero como vuelo para poder, no sé Golpearlo No le hago nada tampoco Con unas flechas Bien, llegamos a la parte Donde no tenemos idea Cómo rabios pegarle Ha pasado básicamente con No sé El 75% de los jefes De las bestias divinas Así que no es algo tan terrible Por lo general hay que utilizar ¿Qué? ¿Bombas? O estas mismas cosas Moverse Ahí está, sí Pareciera que Por ahí va Con el moverle El palito que bota Y lanzárselo justo a él No sé Vamos a probar ¿Dónde se fue? Ahí estás De hecho ahora ahí puedo pegarte Ahí mismo Bien, sale corriendo Cobarde A ver, vamos a ver ¿Qué pasa? Está muy lejos, sí Pero bueno Bien, eso fue un fiasco Eso le da lo que va a hacer Mujer que lo mató A este enemigo Así que no tiene Ni una cara de dar consejos Ouch ¿Qué pasó ahí? Estoy comiendo Mientras estoy botado En el piso Bien, está sin escudo Vamos ahora Vamos a bajar Wow, 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 wow Esto podría ser lo mismo Que las bestias O sea, que los guardianes ¿Cierto? Bueno Totalmente tarde Pero Ahí está Perfecto Perfecto Bien, vamos a Kingdom Bien, vamos a bajar Bien, vamos a bajar ¡Gracias! Bien, y así completamos, gente papuía, nuestra última bestia divina. Sí, por favor, larguémonos de acá una vez por todas. Continuar, sí. Adiós a la bestia divina. Sabía que lo conseguirías, Link. Liberaste mi espíritu después de cien años y recuperaste el control de Navoris. Eso significa que llegó la hora de terminar lo que empezamos. Las Gerudo no dejamos las cosas a medias. Esta vez sí llegarás al castillo de Hyrule para acabar con Anon. Y yo pienso hacer mi parte con toda la fuerza de Navoris. Ah, sí. Te tengo un pequeño regalo. Te entrego mi poder, la temible ira de Urbosa. Prepárate para recibirla. ¡Ah! A ti y a la princesa, sé cuánto les afectó lo que nos pasó a los campeones. Pero no había forma de evitarlo. Quiero que quede claro. Dile que... que no tiene la culpa de nada. Que no se preocupe por mí. Y que estoy... muy orgullosa de ella. Cuida de la princesa por mí. Ah, y de paso, salva a Hyrule. Quien. Tienes. Quien. Quien. Fisi. Tu puedes del cravingford. Quien. Quien. ¡Suscríbete! 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 We were dancing in the dark Tomorrow is a better day